La presidenta del PRD estatal, delegada en funciones, Cristina Isneme Gaitán Hernández, denunció irregularidades al margen del proceso electoral de ese domingo. Entre ellas, reveló la detención arbitraria de sus compañeros de partido sin motivo justificado. Los detenidos se encontraban como representantes de una casilla soledense. Esto significa que fueron detenidos de manera arbitraria. Cristina Gaitán exigió la inmediata libertad de los representantes de la casilla 1273 en soledad de Graciano Sánchez, quienes fueron privados de la libertad por elementos de la Policía Municipal. Queremos, en el caso de La Lomita, lo que más nos interesa es poder encontrar a nuestras compañeras, saber dónde están, en eso estamos desplegados todos para poder ubicarlas y estamos con los abogados juntando todos los elementos. Yo espero que antes de que termine la jornada electoral ya tengamos las denuncias. ¿Cuántas mujeres? Cuatro mujeres. Dijo que la detención ocurrió en una casilla de la colonia La Lomita. La delegada del PRD exigió la inmediata liberación de sus compañeras al considerar que la detención fue arbitraria y prepotente. Ya avanzada la tarde, dijo que se desconocía el paradero de sus compañeros. La dirigente del PRD manifestó que los policías municipales se presentaron en la casilla donde encañonaron y amenazaron a los ciudadanos que acudieron a votar. Aunado a esta situación, dijo que en la comunidad San José, la patrulla municipal 190 detuvo a una familia completa. En conferencia de prensa, los líderes de los partidos de la coalición Sí por San Luis ofrecieron muestras de solidaridad y apoyo a la dirigente PRDista Cristina Aguilar. La delegada, en calidad de presidenta, tiene todo el respaldo, tanto de mi amigo Elías Pesina, como el de la voz y como Elías Ar, que viene en representación del Partido Conciencia Popular, respecto a los hechos que sucedieron, lamentables en soledad de Graciano Sánchez, donde a dos militantes del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática fueron detenidos injustificadamente. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.